Doctor Strange en el multiverso de la locura Todo comienza con un Doctor Strange de cabello largo y una chica nueva llamada América Chávez Huyendo de un monstruo que los quiere atrapar y tratando de alcanzar un libro mágico para derrotarlo El Strange de otro universo logra contenerlo, pero el monstruo es demasiado fuerte Y ahí es cuando se da cuenta que solo le queda una opción Quitarle los poderes que tiene América para usarlos él mismo Aunque eso signifique la muerte para la jovencita ¡Desgraciado! Lo malo para él es que antes de que logre hacerlo, el monstruo se lo chinga y lo mata América está atrapada, pero eso provoca que saque todo su poder Y abra un portal que se la lleva a ella y al cuerpo del Strange alternativo Todo esto parecía ser solo un sueño del papucho del Doctor Strange que nosotros conocemos Y que ese día se despertó y se arregló para irse a la boda del amor de su vida Christine, quien ahora es muy feliz con otro hombre De cualquier forma, por ahora eso no importa Lo que importa es que justo a las afueras del lugar se aparece América siendo perseguida otra vez por un monstruo que la quiere secuestrar Solo que ahora no solo es ayudada por el Strange de esta realidad Sino que también aparece el verdadero héroe de todo este universo cinematográfico Wong, quien mágicamente va a cambiar de peinados entre cada escena durante toda la película El chiste es que entre los dos acaban con el monstruo y salvan a América Quien ahora sí nos cuenta un poquito más sobre ella y nos revela que su habilidad especial Es la de abrir portales para viajar a través del multiverso Que no existe otra como ella en ninguno de estos universos Por eso es que la están persiguiendo esos monstruos Y que los sueños que todos tenemos son pequeñas visiones a otras realidades en donde eso sí está sucediendo O sea que todas las veces que has soñado que te pones a echar la caricia con tu crush En realidad sí está pasando en otro universo Luego les enseña el cuerpo del otro Strange que se murió para que vean que les está diciendo la verdad Y es aquí cuando nuestro doctor decide que va a ayudarla a defenderse Pero para eso van a necesitar ayuda ¿Y quién mejor para ayudarlo si no es la vengadora más poderosa y hermosa de todos? Wanda Ella no lo sabe aún, pero va a ser mi esposa Al principio, Strange le cuenta todo sobre América y le dice que él la tiene escondida Pero no tarda mucho en darse cuenta que en realidad Wanda es nada más y nada menos que la responsable de estar enviando a esos monstruos tras América Porque ella quiere quitarle sus poderes para irse a un universo en donde pueda estar con sus hijos otra vez Aunque esos no sean sus hijos de verdad y los hijos que tuvo acá no hayan sido más que un invento de su mente Igual y eso a ella no le importa Lo único que le importa es obtener el poder de América Y le dice a Strange que en un ratito más va a pasar por ella a recogerla Por lo tanto, Strange convoca a todo un ejército para defender el Camartash Y no darle chance a la bruja ni de entrar Pero ella se las ingenia para hacerse un huequito cuando le habla seximente al oído a este tipo Al que le empieza a temblar la mano y sale corriendo a quien sabe dónde No lo juzgo, a mí me hubiera pasado lo mismo Total que Wanda empieza a hacer una matazón por todo el lugar y se abre camino hasta llegar a su objetivo Cuando atrapa a América y esta otra vez ya ve todo perdido Abre sin querer un portal y es entonces cuando Strange ve la oportunidad y se lanza sobre ella para que ambos viajen a través del multiverso Dándonos un pequeño vistazo de todos estos mundos tan interesantes que se ven Pero terminan cayendo en el más aburrido de todos Uno en donde todo es casi igual Pero bueno, por lo menos ahí tienen a Bruce Campbell Mi personaje favorito de la saga de Spider-Man de Toby God Que acá se la hace de tos al doctor Pero este le avienta el hechizo de Nelson Y hace que se golpee el solito durante quien sabe cuánto tiempo No te golpes tú solo, no te golpes tú solo, no te golpes tú solo Más tarde llegan a un edificio en donde hay una estatua del doctor de ese universo Y ahí se encuentran con Mordo Quien los recibe muy amablemente y luego los invita a pasar ¿No gusta pasar a tomar una tancita de café? No será mucha molestia Ay, mi amor Pase usted Después que usted Pero resulta que todo era un engaño porque él no confía en ningún Strange de ningún universo Y pone a dormir a ambos para encerrarlos Cuando despiertan se dan cuenta que una de las encargadas de ese lugar es la Christine de este universo El cual supuestamente es el número 838 Mientras que al universo que nosotros vemos en las películas de Marvel lo nombran como el 616 Cosa que me parece muy rara porque es exactamente el mismo número que le pone misterio a este universo A pesar de que él en realidad no sabía nada sobre el multiverso Solo era un actor inventándose cosas Pero X capaz que es verdad O capaz que no Según Ms. Marvel ¿Ustedes qué dicen? ¿Cuál es el verdadero número de este universo? ¿El que dice Kevin Feige o el que dice Ms. Marvel? Dejen sus comentarios Pero bueno, no nos desviemos del tema El punto es que se llevan Strange a una especie de juicio con los grandes defensores de esta tierra Los Illuminati Integrados por la Capitana Carter Black Bolt La Capitana Marvel Pero esta no es Carol Danvers Es la versión de María Rombó Red Richards Sí, el de los cuatro fantásticos Que hay que resaltar que es presentado como el hombre más inteligente del planeta No se les voy a olvidar eso Y por último Está el mismísimo y poderosísimo Profesor X de los X-Men Todos ellos le cuentan a Strange que no confían en él Porque el Strange de esta realidad Anduvo utilizando el Dark Hole para deambular por el multiverso Y sin querer queriendo provocó una incursión O sea, que destruyó por completo un universo enterito ¡Desgraciado! Luego, cuando llegó Thanos a la Tierra Lograron derrotarlo Pero no se la perdonaron al Doctor Y lo eliminaron por andar haciendo lo que se le daba la gana Strange les dice que él no es así Que no deberían verlo como una amenaza La verdadera amenaza es Wanda Pero todos, muy arrogantemente Le dicen que no pasa nada Que ellos se encargarán cuando llegue el momento Y tú te preguntarás ¿Qué estuvo haciendo la brujita durante todo este tiempo? Y yo te responderé Pues resulta que Wanda estuvo usando su versión del Dark Hole Para poseer a la Wanda que vive en el universo donde cayó América Y así poder ir tras ella Pero no contaba con que esta chica se iba a sacrificar para destruir el libro Y a ella no le iba a quedar otra opción Más que torturar a los estudiantes de Wong Para que le diga una nueva forma de poder hacer sus desmadres Wong cede fácilmente Y se la lleva a una montaña En donde están tallados los hechizos originales del Dark Hole Y desde ahí pueda otra vez Deambular por el multiverso Y poseer a la Wanda del 838 Cuando llega al edificio de los Illuminati Todos los héroes se disponen a enfrentarla Pero luego, luego el señor fantástico Comete el error de decirle El poder secreto del más fuerte de todos Y para acabarla Él es convertido en espagueti Y también se termina muriendo Y si era tan listo, ¿por qué se murió? Ahora, Wanda se enfrenta a las capitanas A la Carter le devuelve su escudo con mucha fuerza Y la parte por la mitad Y a la Marvel le avienta un hechizo Que le va quitando sus poderes poco a poco Y luego le cae una estatua encima que la aplasta El único que queda en pie Bueno, no en pie, ustedes me entienden Es el Profesor X Que se mete a la mente de Wanda Para tratar de rescatar a la otra que tiene secuestrada Pero que al final también se termina muriendo feamente ¿Quieres que te la truene? Con esto, ya solo le queda atrapar a América Y aunque tratan de darse a la fuga ¡Corre perra, corre! Eventualmente lo logra Así, puede abrir un portal Por el que avienta a Strange y a Christine 838 Hacia un universo que está en plena destrucción Y a América la avienta hacia el 616 Con la brujita original Para que termine de hacer el trabajo Mientras tanto, los perdidos andan buscando La manera de regresar para detener a la Wanda Y van hacia el Sanctum Sanctorum Donde se encuentran con un Doctor Strange siniestro Con un tercer ojo Corrompido por haber usado la magia del Darkhold El Strange 616 le dice que si le presta ese libro Porque lo necesita para salvar a una muchachilla Pero el siniestro le dice que en él Así que se van a agarrar a magia madrazos Usando el poder de la música Donde nuestro Strange demuestra tener un mejor gusto Le gana al malo y le quita su libro Ahora sí, puede hacer el mismo hechizo Que hizo Wanda de deambular en el cuerpo de otro Strange Pero el único que está disponible en ese universo Es el cadáver del de cabello largo Que se cayó al principio de la película Así que como no le queda de otra Se mete en ese cuerpo Y se va para la montaña a pelear contra la brujita Ayudado por Wonko obviamente Pero pronto se dan cuenta que contenerla Va a ser muy difícil Así que van a necesitar algo más Solo que esta vez En lugar de quererle quitar sus poderes a América Strange le da el típico discurso motivacional Para que despierte el poder más grande de todos El poder del amor Sí, el poder del amor propio Ya que le da la confianza suficiente Para que aprenda a usar sus habilidades Logre poner a Wanda frente a los hijos Que se quería robar Y estos la rechacen Porque ha maltratado bastante A su verdadera madre Aquí es el momento Donde se da cuenta Que ha actuado como un monstruo Por esa obsesión De querer volver a tener a sus hijos Y se arrepiente de todo lo que ha hecho Regresa a la montaña Para asegurarse de poder destruir El Darkhold en todos los universos Y hace lo mismo Que han hecho todos los villanos De las películas de superhéroes De Sam Raimi Pum, se mata solita O al menos Eso es lo que parece La verdad es que yo no creo Que un personaje tan querido y poderoso Se haya muerto así de fácil Ya para cerrar Todos vuelven a sus rutinas A tener una vida tranquila América se queda en el Camartash Para aprender a controlar Aún más sus poderes Y así Todos felices y contentos ¿No? No, creo que no Pues no Porque un día Mientras andaba caminando A Strange le pegan los efectos De haber utilizado el Darkhold Y le sale un tercer ojo Que se ve bastante feíto La verdad Fin Ah, pero todavía falta La escena post-créditos En donde vemos Que a Strange le gusta Mucho caminar Porque otra vez Andaba por ahí Y de repente Se le aparece Nada más y nada menos Que Charlize Theron Uf Que le dice Que provocó una incursión Y ahora se tiene que ir Con ella Para detenerla Así Termina esta película Ahora dime tú ¿Qué calificación le pones a la peli? ¿Cumplió tus expectativas? ¿Crees que Wanda regrese pronto? Sea cual sea tu opinión Escríbela en los comentarios Si te gustó este resumen Dale like Compártelo Suscríbete Y sígueme en las redes sociales Del canal Que te dejo por acá Para que me busques En cuanto se acabe este video Eso es todo De mi parte Yo me despido Cuídate mucho Y nos vemos Ah no, espera También hubo una segunda escena Post-créditos En donde Bruce Campbell Se deja de golpear Eso es todo Ha 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 It's over